Después de mantener completamente encantados a todos aquellos usuarios de internet que la apoyan, este miércoles ellos mismos salen a dar la cara por Carmen Muñoz. A través de la cuenta de Instagram y al extremo compartieron una fotografía de la guapa conductora de televisión azteca en la cual luce con un look bastante distinto a los que comúnmente utiliza. Ombligo de semana lleno de actitud alitremo. Junto a Carmen Muñoz se lee en el post y aquellos incondicionales seguidores de la presentadora no se dejaron llevar y decidieron salir a la luz pues aseguran que en este programa solo quieren manchar su imagen para luego dejarla sin trabajo. A Carmen no le queda ese look disculpen. Si la van a odiar, quítenla. Hacen que se vean mal cuando no es así. No olvides suscribirte y activar la campanita.